Mi nombre es Maximiliano Salatino, soy doctor en Ciencias Sociales, trabajo en el CONICET, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y en conjunto con Guillermo Banzato, que también es investigador del CONICET, colaboramos en la producción del capítulo número 3 del libro, que se llama Con fines históricos del acceso abierto latinoamericano. En el inicio de este recorrido con Guillermo nos preguntamos acerca de cuáles eran las particularidades y las singularidades del acceso abierto en América Latina, y para eso tuvimos la necesidad de hacer un recorrido socio histórico para poder caracterizarlo e identificarlo. Uno de los puntos centrales del capítulo buscó de esta manera entonces identificar cuáles fueron aquellos primeros proyectos que pueden ser considerados vinculados al acceso abierto. Conocemos ya por las discusiones a nivel internacional, hay un montón de genealogías incluso que se han hecho acerca de la historia del acceso abierto, pero para el caso latinoamericano eso queda siempre restringido o ha quedado siempre restringido a la emergencia de las grandes bases latinoamericanas. Por eso con Guillermo buscamos incluso indagar en la década de los 70, en la década de los 80, en la cual identificamos ahí que había una lógica de circulación de conocimiento científico publicado en la región que circulaban de manera gratuita a través de canjes interbibliotecarios, y de esa manera las revistas de aquella época tenían una circulación que no tan solo se restringía dentro de cada una de las instituciones, sino entre diferentes universidades de diferentes países. A partir de allí nosotros comenzamos a generar esa pequeña genealogía acerca del acceso abierto en la que identificamos que al mismo tiempo que emergían las grandes bases latinoamericanas en acceso abierto, como Latinx, como Realic, como Cielo, también iniciaron un camino de consolidación en los repositorios. Primero temáticos, en el caso de CLACSO, por ejemplo en 1998, que es un repositorio específico para ciencias sociales, y a partir de entonces en diferentes áreas del conocimiento de las ciencias de la región. Por tanto, el capítulo buscó abonar de alguna manera la consolidación del acceso abierto dorado, publicado en revistas, e incluso de amante, acceso abierto no comercial, así como también una pequeña genealogía vinculada a los repositorios institucionales que podemos denominar como la vía verde. Las conclusiones del trabajo creo que buscaron justamente visibilizar esa práctica de publicación científica en América Latina, vinculada al acceso abierto, y buscamos con Guillermo en futuros trabajos seguir consolidando esta misma línea porque el desarrollo sociohistórico al acceso abierto nos parece fundamental para el conocimiento de la ciencia de la región. Gracias. 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 Gracias.